¡Suscríbete al canal! 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 Ya quedaron los chiles lavaditos Ahora los voy a cortar en rajitos Ahí está Y voy a ponerles acá en los vasitos Mientras cortaré los demás Listo Ya quedó Los champiñones Ya va quedando Ahí lo esperaremos un poquito Mientras voy a cortar Voy a ponerle con la media crema Queso crema, perdón Media crema es queso crema Se le va a parar un poquito de agua Le pondré el juguito de El chipotle Y para que pique un poquito Le voy a aventar el chile Un chipotle Y listo El coñarito Y ya pondré que se lo quise. Ahora le tiré la salsa al chipotle. Y ya pondré que se lo quise. 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 Ya está salado. Por el consomé. Está salado. Ya no le puse sal. Y ya pondré que se lo quise. Y ya pondré que se lo quise. Y ya pondré que se lo quise. Ya pondré que se lo quise. Ya pondré que se lo quise. Y ya pondré que se lo quise. Y el espagueti también. Ya nos quedó. Ya está listo. Y así nos debe de quedar. Pues muchísimas gracias a mi esposa Eli. Por este hermoso platillo. Y por este hermoso platillo que me acaba de hacer. Se ve que quedó delicioso. Muchísimas gracias a todos ustedes mis amigos que van a ver este video. Dios me los bendiga. Que se la pasen bien. Muchas felicidades. Hoy por ser el día del padre. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y no olviden suscribirse. Darle like. Comentar y compartir. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Muchas felicidades. Un besado hecho con mucho amor.